Con la finalidad de apoyar la economía de las familias tasqueñas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Diftasco, que preside la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, y como parte del convenio de colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos en Computación CETEC, llevó a cabo una campaña de cortes de pelo, manicure y depilación de ceja a vecinos del barrio de La Tache, de manera gratuita, donde se atienden a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Es una brigada que se solicitó a través del comité del barrio de La Tache, donde CETEC prácticamente por apoyar a la sociedad, tanto en cuestiones educativas como en cuestiones económicas, trae a las alumnas de estilismo profesional, alumnas totalmente capacitadas para la realización de cortes de cabello totalmente gratuitos, manicure y depilación. Finalmente, esta convocatoria se realizó para todos los habitantes de este barrio. Todas las personas que lleguen serán atendidas como se merecen, con toda la calidad y calidez que el Centro de Estudios CETEC brinda para todas las personas que lo visiten. Fue a través de una solicitud que hizo el comité del barrio, a través de su presidente y el tesorero del barrio de La Tache. Estamos entregando apoyos educativos para el estudio de inglés, computación, estilismo profesional, que son carreras técnicas avaladas por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero y diplomados a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También entregamos apoyos educativos para lo que es el sistema de preparatoria abierta en tan solo dos años, incorporada al programa Prospera, que siendo escuela particular contamos con este servicio. Únicamente en dos años se maneja por cuatrimestre. Los servicios son gratuitos con este convenio que tenemos por parte del DIF. La señora Lili Campos entrega beneficios educativos para jóvenes, niños y adultos del municipio que deseen capacitarse en las áreas que se tenga oferta. Hemos recorrido varias comunidades del municipio de Taxco, varios barrios también de aquí del municipio de Taxco, apoyando a los comisarios o comités municipales gestionados también por parte de diferentes organizaciones civiles, apoyando siempre a la economía familiar de todos los tasqueños. La respuesta ha sido favorable, ha sido favorable tanto en los servicios que ofertamos en estilismo profesional como en la aceptación también y el recibir el beneficio educativo que se tenga oferta a través del convenio del DIF. Para solicitar este beneficio, os invitamos a que acudan a las instalaciones del DIF municipal, donde los encargados de esta oficina les estarán diciendo cuál es el método a seguir. Ellos hacen la gestión y nosotros acudimos a la invitación al barrio o comunidad que deseen. Esta campaña se ha realizado en diferentes comunidades aledañas al municipio, así como en los barrios que por medio de su comité solicitan el servicio en beneficio de la economía de las familias, acercando esta campaña para los sectores más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.